casa en tampa y en el piso es casa seis cuartos tres baños dos niveles 217 mil dólares cerca tampa espectacularmente bonita de una casa muy nueva con un cuarto de acre totalmente cerrada este es el primer piso con seis cuartos tres baños tiene un baño en la parte de abajo y tiene dos baños en la una pieza principal y la parte de arriba es que la cocina con todos los electrodomésticos en la otra parte de la cocina este el baño de abajo el primer baño y esta es la piedra principal con los dos baños los dos clósetes pero este es el clóset gigantesco es un clóset gigantesco casi como una pieza este es el baño de la pieza principal esta es la pieza principal con todas las listas con todas las áreas este es el baño principal es la parte de atrás el área la cara muy bonita llamar a sergio jaramillo cientos diez mil dólares seis cuartos tres baños dos garajes dobles cerca cerca tampa muchas gracias esta casa tiene cinco cuartos tres baños y medio una casa espectacular casi dos mil ochocientos pies cuadrados casi cinco mil pies cuadrados en área total muy bonita en una unidad cerrada espectacularmente esta casa esta es la cocina comedor esta casa vale doscientos veinticinco mil dólares es una casa casi nueva para estrenar se entregan con todos los electrodomésticos detrás tiene un lago una vista muy bonita está muy bonita este es el piso abajo sala comedor la cocina este es la pieza principal en el segundo nivel un piso de alfombra este es el baño el primer baño social del segundo nivel son tres baños tres baños y medio con tres baños y medio este es el otro baño esta es la otra pieza el arco ventilador este es el otro baño es el otro baño